¡Suscríbete al canal! Estamos contentos porque, bueno, logramos conseguir un teatro súper interesante, esperando que la gente que pueda colabore, va a ser una entrada, yo digo, salada siempre, pero bueno, es como, es lo que hay que hacer en estos momentos para poder ayudar, lamentablemente sacarle a los que pueden llegar a aportar algo y darle a los que no tienen. Y vuelvo a reiterar públicamente, la gente tiene la oportunidad de conocer el lugar, que yo hace ya un año que no voy, conocer a los chicos se va a quedar en casa. Yo estuve tan contenta de haber ido, me cambió la idea, me cambió la historia, uno va pensando siempre en otras cosas, en su carrera, las importancias se les da a otras cosas y a pesar de que conoce esto, a partir de que conoce esto, es otra persona. Vamos a ir al mar y estoy desjurado, este año soy la mala, el año que viene sería, soy la mala de la película, así que espero que nos vaya bien. Igualmente tengo que cantar, así que ojalá que nos vaya bien. Me acuerdo hace dos años. ¿Qué te ha dicho parado que me mirás tanto de arriba? No, te miro la vinchita. Ah, porque mira, mira, yo también te miro el color de pelo. Me acuerdo hace dos años que fuiste ahí y el público estaba difícil. Costó, costó, fue la noche de lluvia. Empezamos con unos silbidos, terminamos con algunos aplausos, así que está, digamos, mejoró un poco. Reboleaste el poncho y domaste al monstruo, como le dices. Más o menos, más o menos. Lo que pasa es que, viste, fui con esta acá. No es fácil ir ahí con esa. No es fácil ir con esa, no es fácil. Pero bueno, ahora creo que va a mejorar todo, seguramente. Bueno, invita a la gente a lo del Padre Graci. Pero como no, bueno, a toda la gente de intrusos, a toda la gente que está mirando el programa, por supuesto, el 22 de diciembre, la sola en el Colón, a beneficio de la fundación del Padre Graci. Ahora estamos acá en la otra tienda, vamos a estar en un montón de lugares. Y no se olviden, Camilo está por sacar un disco, así que por favor, cómprenlo ya. ¿Cuánto vale eso? Ya está. Muchas gracias.